Ahora sí voy a emborracharme y tomaré hasta no caerme Porque la ingrata no supo apreciarme y de plano no supo quererme Quise hablarle con toda franqueza para que le dijera cuál era el motivo Pero fue inútil, mi amor no le interesa y no quiso ni siquiera hablar conmigo Yo solo deseo con todo el alma que sea feliz una eternidad Que quiera a otro que sepa apreciar y que la llene de felicidad Quise hallar consuelo en la bebida Hoy que muy pronto me encuentre con la muerte para que deje de centrar mi herida Y termine con mi mala suerte Quise hablarle con toda franqueza para que le dijera cuál era el motivo Pero fue inútil, mi amor no le interesa y no quiso ni siquiera hablar conmigo Yo solo deseo con todo el alma que sea feliz una eternidad Que quieran a otro que sepa apreciarla y que la llene de felicidad No, 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 no ¡Gracias!